Sí, señor. Ese asunto es suyo aquí en Madrid, es pan conmigo. Ya lo tengo todo bajo control. Una boda por poderes... ¡Sí, eso prácticamente! Lo hacemos todos los días. Pues no sabe lo que me alegro, porque yo no entiendo nada de estos papeleos. Claro. La mesa, la silla y la máquina, fuera. Bueno, es lógico, para eso estoy aquí yo. Oiga, oiga, aquí hay un señor que se le está llevando cosas. Veamos los documentos que le ha enviado su amigo. Bueno, hay que tener cuidado porque hay gestoría por el mundo, que para qué le voy a contar. Gente informal y... Vamos a ver si está todo. Fotocopia del carné de identidad, fotocopia del contrato de trabajo debidamente legalizado. Fíjese, por ejemplo, hay mecanógrafos por ahí. La que escribió esto, debió darle a las teclas de la máquina... ¡Bum, blum, blum, blum! Al tuntún. Fíjese lo que pone. Es que no. Es que está escrito en alemán. Ah, a ver. Claro, sí, sí. No, no, sí, está bien. Bueno, es que hay alemán y alemán. Es que no. Le permite un momento. Partida de nacimiento, partida de defunción... Es que su amigo ha muerto. Le acompaño en el sentimiento. Gracias. Oiga, que me han quitado la silla. No, es el padre el que falleció. Pues acompaña a su amigo cuando le vea. Ahora necesito que usted me dé su carnet de identidad, certificado de penales, certificado de haber hecho el servicio social... ¿De hecho el servicio social? Ah, no, eso no, eso tiene que ser la novia. Bueno, y 10.000 pesetas para los primeros gastos, que muy bien pudieran ser 11. Claro. Pero, ¿cómo 11? Bueno, déme 10, si es igual. No. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Es que se muda usted? No, no, es un embargo. Pues me quitan todos los muebles. Un malentendido. Pero ya sabe cómo es la ley de estrictaje. Sí, claro. Pero en realidad esta oficina era muy pobre. Ya tengo otra preparada en un sitio mucho mejor. Hace esquina. No quiere decir nada, pero vamos a... ¡Esquina! Ayúdeme, por favor. Ahora, para unificar criterios, un momento, por favor. Debería contactar con la novia y pedirle una serie de documentos que nos hacen falta. Penales, certificado de nacimiento, certificado de defunción... Pero bueno, usted los mata a todos. No, no, certificado de defunción. O sea, certificado de que ha ido al teatro a ver una función. Certificado de... ¡Función! Es un chiste, no le ha hecho gracia. ¿Y cuándo verá a la futura desposada? Dentro de un rato. Estoy citado con ella en una cafetería, pero le telefonearé antes para que lleve esos papeles que usted necesita. No, llámela desde aquí. A ver, si me han cortado el teléfono. También. Ay, si mi padre levantara la cabeza. Ha muerto. No, está acostado ahí. No, está acostado ahí. ¿Señor Martínez? ¿La señorita Araceli Palomeque? Soy yo. Siéntese, por favor. Gracias. Le he reconocido al verle con mi foto en la mano. Sí, era la única forma de encontrarla. Pero es usted mucho más guapa que en la foto, ¿eh? Muy amable. No, 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 es la verdad. ¿Toma algo? No, gracias, ya he tomado un café. Con dos no duermo y como madrugo... Ah, ya, claro, claro. Bueno, pues yo soy el de los poderes. Antonio no ha podido venir. Por lo visto tenía inconvenientes para el permiso. Ya, ya. ¿Le conoceré en Suiza? Pero aún no le conoce. Ah, bueno, por fotografías y por cartas. Pero estoy segura de que Antonio es un buen chico. Sí, 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 el más listo del pueblo. Allí se dice que ya tiene sus buenos ahorros. Bueno, eso no es importante. Hombre, no sé. Bueno, aquí traigo mis papeles. ¿Ha traído usted los suyos? Todos, los de Antonio y los míos ya están en manos de un gestor. Yo pensaba que podríamos hablar con sus padres para fijar la fecha de la boda. Mis padres han muerto. Lo siento, le acompaño en el sentimiento. Muchas gracias. Hemos decidido que la boda sea el jueves que viene. Así tomo el avión del viernes y el fin de semana. Sí, sí, el viaje de novios, ¿eh? Corto va a ser. Bueno, pues, si puedo hacer algo por usted. No, muchas gracias. Como apoderado, debo invitarle a cenar. ¿Vale esta noche? Bueno, si no me deja usted muy tarde en casa. Ah, claro que madruga. ¿Aún no ha dejado el trabajo? Hasta el último momento hay que aprovechar. No crea que yo aporto al matrimonio mis ahorritos. Eso también. Entonces, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Un palurdo, ¿no? No tanto, normal. Anda, que si el Antonio es como este, vas lista, ¿ah que sí? Ay, Vicenta, no seas gilí. Ese palurdo, como tú le llamas, es un tipo decente. Especie que nosotras no tenemos ni idea de cómo se come. Oye, no te cabres conmigo, que yo no tengo la culpa de que te hayas pegado ese madrugón. Vale, corta el rollo y vámonos a casa. Que voy a meterme en la cama hasta la hora de la discoteca. Eh, oiga. Señor Martínez. No, que no es ahí, ahí no es. No, es aquí. Venga. Venga. No, no, que es aquí. No, un momento. Señor Contreras, ¿pero qué hace usted ahí? No, no, pase, pase, pase. Aquí estamos más cómodos, sí. Cierra la puerta que hay corriente. Sí, la cierra. Sí, como me dijo que tenía la oficina en la esquina de las calles. Claro, claro. Usted buscaba un piso, ¿verdad? Claro. Pero eso ya está superado. Las oficinas móviles es el último grito. Vas a un ministerio, te has olvidado un papel en el despacho. Pues bájalo, coges y subes en un periquete. El inmovilismo es algo caduco. ¿Y hay algo más móvil que una furgoneta? Bueno, aquí tengo algunos resguardos de los papeles ya arreglados. Todo lo tengo bajo control. La parroquia resuelta, el coche de la novia resuelto, billete de avión de la novia hasta Ginebra al día siguiente de la boda resuelto. Y aquí resuelto también los papeles de la novia. Sí, ese. ¿Y aquí la dolorosa? ¿La qué? Mis honorarios y lista de gastos. Son 22.000 pesetas menos las 10.000 entregadas a cuentas. Con 12.000 queda usted como un señor. Esto, ¿y la voluntad? Claro, eso. ¿Cómo la voluntad? No, era por si colaba esto. Vamos a ver. ¿Ha colado? No. No ha colado, ¿no? No, era por si colaba. Nada. Bueno, ¿qué tal? Bien. Oiga, muy bien. El señor alcalde ya me dijo que era usted muy activo, pero no tanto. Ah, profesional que es uno y serio. En este trabajo es imprescindible la eficacia y la formalidad. Perdone el teléfono. Despacho de la gestoría Contreras, dígame. ¿Seguro? ¿Hace mucho? Gracias, hermosa. Lo siento, pero tengo que trasladar la oficina. ¿Otro embargo? No, otro malentendido. Bueno, en total, por quince letras de la furgoneta que me han protestado. El que quince letras sin pagar no son para protestar, son para poner el grito en el cielo. No, no, ese. Le veré en la ceremonia. Sí, sí, lo que usted diga. Adiós, adiós. A ver si... Seguro que no tiene ni gasoil. Adiós. Sí. Adiós, adiós. Qué tío más raro. Nada, que esta tampoco sirve.